Hoy voy a ocuparme de analizar algunos aspectos del libro La ideología alemana que Marx esbozó junto con Engels mientras se encontraba en Bruselas, a donde había llegado en febrero de 1845 y donde estableció su residencia hasta marzo de 1848, que fue el año de la Revolución Burguesa. Sus planes eran finalizar su proyectado libro sobre Hegel, recordemos que era un proyecto que traía desde antes y que era pues la reelaboración de las anotaciones recogidas en los manuscritos de París, pero estos planes se vieron retrasados por un nuevo proyecto que no vería la luz, la ideología alemana, escrito junto con Engels como dijo. En este libro Marx quería saltar cuentas con la filosofía clásica alemana. Engels diría muchos años después, en 1885, que esa obra conjunta era el intento de elaborar, cito, la concepción materialista de la historia en oposición al punto de vista ideológico de la filosofía alemana, logrando con ello liquidar nuestra conciencia filosófica anterior, fin de cita dice Engels. Aunque el manuscrito fue entregado a una editorial para su publicación, ello finalmente no ocurrió, razón por la cual, nos dice Engels también, ahí en ese mismo texto de 1885, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, cito, entregamos el manuscrito a la crítica roedora de los ratones, muy de buen agrado, pues nuestro objetivo principal, esclarecer nuestras propias ideas, estaba ya conseguido, fin de cita. Este manuscrito fue publicado apenas en 1932, es decir, permaneció desconocido durante todo el siglo XIX y cuando fue publicado fue considerado por la crítica marxista como la salida definitiva de la filosofía clásica alemana, tal como lo había postulado Engels, es decir, como el establecimiento de una ruptura epistemológica frente a la filosofía clásica alemana y la inauguración de una visión científica de la historia, es decir, la elaboración de una visión materialista de la historia, en el sentido en que lo había planteado Engels. En mis comentarios voy a tratar de mostrar que esto en realidad no fue así, que Marx no se separó de la filosofía clásica alemana en este texto. Lo que sí veremos es cómo Marx toma distancia ya definitiva del humanismo especulativo de Feuerbach, según lo habíamos visto ya en las tesis sobre Feuerbach que estudiamos en la clase anterior. Y para mostrar esto entonces voy a centrarme únicamente en el análisis de la primera parte del libro titulada Feuerbach. Recordemos que este libro tiene cinco partes y lo que está tratando de hacer Marx acá en este libro, Marx y Engels, tratando de criticar la herencia hegeliana de los jóvenes hegelianos, de Bruno Bauer, de Feuerbach, de Max Stirner, pero también de criticar el socialismo alemán de Karl Grün y de otros, porque tanto Marx como Engels están convencidos en este momento de que ellos están abriendo un nuevo horizonte para la ciencia de la historia. Ese era su convencimiento y lo que yo voy a hacer entonces en estos comentarios es tratar de mostrar cuál fue el papel de la filosofía en esta teoría de la historia que elaboran Marx y Engels. Voy a utilizar para ello la traducción de Wenceslao Roses de la ideología alemana publicada por la editorial Akal. Bien, entonces voy a un primer punto que he titulado la teoría de la historia en Marx y Engels, o podríamos decir la metodología de la teoría histórica en Marx y Engels. Al igual que en los manuscritos, la ideología alemana nos ofrece algunas pistas de carácter metodológico para entender lo que Marx y Engels están haciendo aquí. Pero quisiera comenzar con una de las más importantes en el texto. Dicen Marx y Engels que, cito, las premisas de que partimos no tienen nada de arbitrario. No son ninguna clase de dogma. Son premisas reales. Son los individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida. Estas premisas pueden comprobarse consiguientemente por la vía puramente empírica. Quintecita, página 16. Y recordemos que al comienzo de los manuscritos, Marx nos había dicho algo similar. Aquí se plantea, pues al menos verbalmente, una distancia frente a la filosofía clásica alemana, al menos en dos frentes. En primer lugar, frente a la filosofía de la historia de Hegel, que había hecho el despliegue del espíritu absoluto, la clave para entender la historia universal. Y en segundo lugar, frente a la crítica que había hecho Feuerbach a la filosofía hegeliana, en la que sustituye al espíritu absoluto por un sujeto igualmente abstracto, que es la humanidad, según vimos en la clase anterior. De modo que aquí la pregunta es, si quitamos al espíritu absoluto y quitamos a la humanidad, ¿cuál es entonces el motor de la historia para Marx y Engels? Porque acá viene un punto clave de la lectura. Ellos no renuncian a que hay un motor de la historia, es decir, a que la historia tiene un sentido y un desarrollo. ¿A qué sujeto debe apelar la historiografía? ¿A qué premisas? Y según el texto citado, dice a premisas empíricamente comprobables que Marx y Engels identifican con el comportamiento de los individuos vivientes frente a la naturaleza y frente a sí mismos. Dicen, cito, la primera premisa de toda historia humana es la existencia de individuos humanos vivientes. El primer estado de hecho comprobable es, por tanto, la organización corpórea de estos individuos y, como consecuencia de ello, su comportamiento hacia el resto de la naturaleza. Fin de cita, página 16. Lo cual significa que el primer acto histórico, válido hoy, ayer y mañana, es la satisfacción de las necesidades materiales a fin de garantizar la supervivencia de los cuerpos. La historia comienza, como luego lo diría Ernst Bloch, con el hambre, con un acto profano, el hambre, el frío, la necesidad. Entonces, para tratar de satisfacer sus necesidades y protegerse de la naturaleza, los humanos, van a decir Marx y Engels, se organizan socialmente y crean lo que van a llamar ellos un modo de producción. Y aquí viene, pues, la primera categoría importante que vamos a analizar en este texto. Es, por tanto, el modo de producción aquello que constituye el motor de la historia. O dicho de otro modo, la historia humana es la historia de los modos de producción. Notemos entonces, no es el hombre quien puede ser visto como el motor del proceso histórico, sino el modo en que los individuos vivientes se organizan para producir sus propios medios de subsistencia material. De modo que Marx y Engels igual continúan trabajando con la distinción entre el hombre y el animal, como había hecho Marx en los manuscritos, pero introduciendo aquí una modificación. No hay una esencia humana que presida el proceso histórico, a la manera de un despliegue de competencias ancladas en la esencia de la especie. Es decir, que no hay una diferencia ontológica entre el hombre y el animal. Lo que hay ahora es una forma de organización corpórea de los individuos, es decir, el modo en que se organizan para satisfacer sus necesidades físicas. A eso es lo que Marx y Engels llaman aquí el modo de producción. Bien. Al igual que en los manuscritos, es la vida económica entonces la que condiciona la forma que asumen las relaciones sociales. Por tanto, la historiografía que quieren aquí plantear Marx y Engels comienza por identificar los modos de producción existentes en un determinado periodo histórico y no se centra, en cambio, en analizar las ideas, los mitos, los discursos, las creencias. Esto va a ser también importante en la construcción del argumento de este libro, que no se comienza por las ideas, sino se comienza por la praxis. Acuérdense toda la pelea que había dado Marx contra esta tesis de la alienación de la conciencia religiosa de los jóvenes hegelianos. El procedimiento que plantean acá, por tanto, es inductivo. Cito. Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía clásica alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Fin de cita, página 21. Entonces no se parte como premisa de algo que es abstracto, las representaciones, las creencias, para a partir de ahí entender lo que los hombres hacen, sino que se parte de lo que hacen para luego exponer el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los secos de este proceso de vida, dicen ellos en la página 21. Es decir, que lo que los hombres piensan, lo que se representan, lo que se imaginan, es un reflejo ideológico de lo que hacen. De esto me ocuparé en videos más adelante. Bien, queda claro entonces lo que significa aquí por premisa empíricamente comprobable en términos metodológicos. A partir de una observación empírica de lo que los hombres hacen, es decir, satisfacer sus necesidades materiales, se procede entonces a una reconstrucción de las formas en que los hombres se organizan para producir y satisfacer sus propias necesidades físicas. Es decir, se propone una narrativa histórica que reconstruya el desarrollo de los sucesivos modos de producción, es decir, de las sucesivas fases de desarrollo y organización del trabajo. Página 17. Y a esta operación se le va a denominar, los marxistas luego la van a denominar, el materialismo histórico. Entonces, acá hay que aclarar aquí qué significa materialismo. Esta dimensión materialista no remite a un naturalismo o a un biologicismo burdo, sino más bien a un procedimiento que no parte de las ideas, sino del modo de producción del cual las ideas serán un reflejo. Diremos que aquí se halla implícito el famoso modelo base-superestructura popularizado luego por el marxismo, que invierte la forma tradicional de atender la historia. Es decir, el hombre no es lo que piensa, sino lo que produce. Dicen Marx y Engels, cito, tal y como los individuos manifiestan su vida, así son. Lo que son coincide por consiguiente con su producción, tanto con lo que producen como con el modo como producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de producción. Fin de cita de la página 16. Este es el materialismo que, según se dice, es inaugurado en este texto, pero que ya vimos que los esbozos de esto ya están en los manuscritos de París. Aquí pues estamos frente a la idea, la célebre idea del Homo Faber, tan criticada por Hannah Arendt, o del hombre reducido a la acción estratégico-instrumental criticada también por Habermas. Pues de acuerdo con este modelo que están proponiendo Marx y Engels aquí, la moral es algo que depende de las condiciones materiales de producción. Las ideas, la moral, pero también la política, el derecho, son instituciones edificadas sobre bases económicas. Es decir, que no tienen una vida propia, que son un reflejo distorsionado de lo que ocurre a nivel del modo de producción. Pero aquí, aunque no voy a entrar en esta discusión aquí, pero aquí solamente quiero señalar que tenemos un problema. El problema de que al abandonar Marx el criterio normativo del hombre como ser genérico, no queda claro entonces por qué razón la satisfacción de necesidades físicas y corporales puede obrar como un criterio suficiente para justificar la validez moral de una lucha política. Esta es una gran discusión que simplemente la dejo planteada. Lo que sí podemos apreciar aquí en este texto de la ideología alemana es la introducción de nuevas variables provenientes de la economía política que Marx no había introducido en el manuscrito de París. Y la más importante de estas variables, de estas categorías, además de modo de producción, es la categoría de la división del trabajo. Ya no se habla tan sólo de trabajo como en los manuscritos, sino del modo concreto en que el trabajo se organiza. Es decir, de las formas concretas en que el intercambio de individuos tiene lugar. Cito. La división del trabajo acarrea la formación de diversos sectores entre los individuos que cooperan en determinados trabajos. La posición que ocupan entre sí y estos diferentes sectores se haya condicionada por el modo de explotar el trabajo agrícola, industrial y comercial. Patriarcalismo, esclavitud, estamentos, clases. Esto quiere decir que en la medida en que crece la población y escasean los recursos, las formas de organización del trabajo se convierten en jerarquías de poder. Esto es importante lo que ellos están señalando aquí. Es decir, que la división del trabajo supone que la cooperación entre individuos deja de ser voluntaria, si es que alguna vez lo fue, y se vuelve obligada. Unos realizan determinadas labores y otros realizan otras. División del trabajo. Es decir, que en la medida en que va evolucionando la sociedad hay unos sectores que reciben privilegios y otros que son obligados a trabajar, que carecen de privilegios. Bien, una tercera categoría introducida aquí en este texto es la de fuerzas productivas, que hace referencia al grado de desarrollo del modo de producción. Quiere decir que una sociedad cualquiera podrá satisfacer mejor sus necesidades básicas entre mayor sea el desarrollo de sus fuerzas productivas. Y aquí por fuerzas productivas Marx está entendiendo la tecnología, los medios de trabajo, la fuerza de trabajo, los instrumentos disponibles en un momento histórico específico que utilizan los hombres para actuar sobre la naturaleza y transformarla, la maquinaria, las materias primas, los conocimientos técnicos, las actitudes de los trabajadores, etcétera, etcétera. Todo esto entra dentro de las fuerzas productivas. Entonces acá la tesis que están defendiendo es que entre más escasas y menos desarrolladas estén las fuerzas productivas, más simple será la división del trabajo, por lo que los dos factores se hayan relacionados. Bien, con lo cual tenemos ya las variables económicas a través de las cuales Marx y Engels intentaron explicar la historia universal de forma inversa, según ellos pretenden a como lo hicieron Hegel y sus seguidores, los jóvenes hegelianos. Estos factores que acabo de enumerar, sin embargo, explican cómo producen, cómo los hombres producen materialmente sus modos de vida y el entrelazamiento complejo entre ellos. Ya vimos que eso es lo que tiene historia y no la humanidad, o sea, no es la humanidad la que tiene historia, sino los modos de producción, la forma de organización para satisfacer las necesidades. Tal es la clave, dice Marx y Engels, de la ciencia real y positiva que ellos pretenden esbozar aquí. Cito, allí donde termina la especulación, filosofía clásica alemana, en la vida real, lo que queda invisible para esa filosofía, comienza también la ciencia real y positiva, la exposición de la acción práctica, del proceso práctico de los hombres. Fin de cita, página 22. Bien, y aquí viene la gran pregunta, ¿no? La pregunta en este punto de la exposición es la siguiente. ¿Estaban Marx y Engels inaugurando aquí una ciencia positiva de la historia que se separa de todo presupuesto filosófico? Como era la pretensión de Engels, recordemos, en 1885 cuando recordaba este texto. Encontramos aquí un divorcio entre la economía y la filosofía que en los manuscritos aparecían como disciplinas hermanadas en un objetivo común. O, dicho con mayor precisión, el abandono del concepto foyerbaquiano de ser genérico conlleva el abandono de la filosofía y el paso hacia una visión propiamente científica de la historia, sin presupuesto alguno de orden especulativo. Y me parece que la respuesta es categóricamente no. A lo sumo, lo que hacen Marx y Engels en este texto es subordinar la especulación filosófica al valor explicativo de las categorías económicas que ya mencioné antes. Pero la filosofía aquí no se suprime. ¿Y por qué razón no? Porque sin ella resultaría absolutamente incomprensible lo que ellos hacen aquí, que es hablar de grados de desarrollo, de un proceso, de una evolución, de los modos de producción, etcétera. Es decir, ellos están proponiendo una narrativa reconstructiva en base a datos empíricos, pero proponen una narrativa reconstructiva y la pregunta sería ¿cuál sería el estatuto de esa narrativa reconstructiva? Y obviamente no es un estatuto empírico. Esa reconstrucción no es observable pues empíricamente. Entonces hay una dimensión filosófica que está operando acá. Voy a leer un pasaje muy importante que me parece que arroja luces para entender este problema. Cito. La filosofía independiente pierde con la exposición de la realidad el medio en que puede subsistir. En lugar de ella puede aparecer a lo sumo un compendio de los resultados más generales, abstraído de la consideración del desarrollo histórico de los hombres. Estas abstracciones de por sí, separadas de la historia real, carecen de todo valor. Solo pueden servir para facilitar la ordenación del material histórico, para indicar la sucesión en serie de sus diferentes estratos. Pero no ofrecen en modo alguno, como la filosofía, una receta o un patrón con arreglo al cual puedan aderezarse las épocas históricas. Por el contrario, la dificultad comienza allí donde se aborda la consideración y ordenación del material empírico, sea el de una época pasada o el presente, la exposición real de las cosas. La eliminación de estas dificultades está condicionada por premisas que en modo alguno pueden exponerse aquí. Fin de cita, página 22. Este es un texto de carácter metodológico muy importante porque en realidad ellos están diciendo que esa reconstrucción que proponen no es filosófica, pero entonces si no es filosófica, ¿qué es? No es empírica tampoco. Hay una narrativa reconstructiva, unas premisas, dicen ellos, de las cuales parten, pero que en este texto se niegan a exponer o no las van a exponer en este texto. Como les digo, este es un importante pasaje de orden metodológico porque nos muestra que Marx, a pesar de que él dice, en realidad no prescinde de la filosofía, pero tampoco le da el mismo estatuto que tenían los manuscritos. Allí, como ya vimos, la filosofía estaba destinada a remitirnos a una realidad más profunda que la economía política era incapaz de analizar, recuérdenlo. El trabajo en los manuscritos no es una categoría puramente económica, decía Marx, sino que adquiere un estatuto filosófico en la medida en que remite al ser genérico. Pero bueno, entonces, una vez abandona Marx la categoría de ser genérico, de Gattungswesen, tal como vimos en las tesis sobre Feuerbach, es claro entonces que la filosofía ya no puede tener el mismo lugar que tenía en los manuscritos. Ahora va a ocupar un lugar subordinado, es decir, va a servir al historiador de los modos de producción para ordenar el material histórico. Y ordenar significa aquí, como dice el texto que acabo de leer, indicar la sucesión en serie de sus distintos estratos. Entonces, veamos la cuestión aquí. Aunque Marx abandona la noción filosófica de Gattungswesen, ello no significa que haya renunciado a la teleología de la historia y a la idea de una historia universal que siga un proceso de desarrollo gradual, es decir, no ha renunciado a la filosofía en ninguna medida. Hay, por tanto, una premisa filosófica que Marx no abandona y que no va a abandonar, que es la historia, que la historia es un proceso teleológico y eso no es observable empíricamente. Hay un desarrollo creciente en la historia que conducirá a la libertad de los hombres, pero no sin antes atravesar por una serie de contradicciones que serán la fuerza motriz de ese desarrollo. Ese es el presupuesto filosófico con el que se trabaja acá y que es reconstruido a posteriori. Es un desarrollo, entonces, ese desarrollo desde los modos de producción no depende de la voluntad de los individuos, sino que va impulsado por una lógica que no es accesible a la experiencia de los actores porque es de carácter estructural, digamos. Esto es una premisa filosófica tomada claramente de la dialéctica de Hegel. La filosofía, entonces, no opera con independencia del material conceptual ofrecido por la economía política y por los datos de la historiografía, pero sí puede contribuir como una especie de genética, de operación genética reconstructiva que ayuda a precisar en qué consiste la emergencia de nuevos modos de producción con respecto a los precedentes y a iluminar las contradicciones en las que entra cada modo de producción, permitiendo de este modo la reconstrucción de todo el proceso, la reconstrucción de todas las fases. Ahora, ¿es esto una ciencia real y positiva, como dicen Marx y Engels? Muy dudosamente. Estamos haciendo filosofía aquí. Marx sigue, en todo caso, operando con el método dialéctico de Hegel, que entiende la lógica del desarrollo de una manera muy particular. Y recordemos aquí lo que decía Hegel, lo que es considerado válido en un momento de la historia entra en contradicción consigo mismo, de tal modo que conduce a su disolución dialéctica. Y esa disolución, en todo caso, no es absoluta, sino que abre el camino a una nueva fase en la que la verdad nueva conseguirá ciertamente un progreso con respecto a la anterior, pero que en algún momento también tendrá que ser abandonada. Es decir, el progreso se va dando a través de contradicciones. Cada nueva fase entra en sus propias contradicciones y, por tanto, tendrá que ser negada para abrir camino a una fase superior. Esta es la lógica de la historia con la que están operando Marx y Engels aquí, que es una lógica claramente hegeliana. Bien, es un presupuesto filosófico, diríamos, una premisa filosófica que entronca a Marx con esa ideología alemana de la cual él quiere desprenderse sin lograrlo. Este es el punto. Pues, vistas las cosas con detenimiento, el abandono del concepto feuerbachiano de Gatungswesen no catapulta a Marx por fuera de la filosofía clásica alemana, como afirmaba Engels en 1885. Marx dice haberse separado de la ideología alemana, pero su visión de la historia, como veremos enseguida, continúa siendo etapista porque postula un sentido único de la historia cuyo desentrañamiento es función de la filosofía. La historia ya no es, es cierto, la historia de la humanidad. Acuérdense que ha negado la noción de ser genérico de Feuerbach. No es, por tanto, la historia de la humanidad, pero sigue siendo la historia de los individuos vivientes en sociedad, es decir, la historia de las creaciones de los individuos vivientes, de los modos de producción que ellos mismos han organizado. No hay historia de la humanidad, sino sólo historia de los individuos históricos organizados que, sin embargo, tienen unas condiciones trascendentales creadas por su propia acción. Es decir, a través de la acción de los individuos históricos organizados, se crean unas formas trascendentales que escapan a la comprensión de esos propios individuos y a su voluntad. O dicho de otro modo, lo voy a citar enseguida, las formas de organización y de producción creadas en una época histórica específica, por una generación, se convierten en una priori para la próxima generación. Como Marx y Engels lo dejan claro, cito, En cada una de sus fases de la historia se encuentra un resultado material, una suma de fuerzas de producción, un comportamiento históricamente creado hacia la naturaleza y entre unos y otros individuos, que cada generación transfiere a la que le sigue. Una masa de fuerzas productivas, capitales y circunstancias que, aunque de una parte sean modificadas por la nueva generación, dicta a ésta, de otra parte, sus propias condiciones de vida. Fin de cita, página 32. Entonces, para decirlo en otro lenguaje, estamos hablando aquí de una historia que tiene un carácter empírico trascendental, pues casi como las epistemes de las que habla Foucault. No se trata de una priori absoluto, sino de una priori que es resultado de las acciones de las generaciones anteriores. Por eso agrega Marx, en esa misma página, Marx y Engels, Las circunstancias hacen al hombre en la misma medida en que éste hace a las circunstancias. En otro lugar del texto afirman que el mundo sensible que rodea al hombre no es algo dado desde toda la eternidad, recuerden que esto ya lo había dicho en la esteril sobre Feuerbach, sino que, cito, es el resultado de la actividad de toda una serie de generaciones, cada una de las cuales se encarama sobre los hombros de la anterior, sigue desarrollando su industria y su intercambio y modifica su organización social con arreglo a las nuevas necesidades. Fin de cita, página 36. Es decir, que lo que hicieron las generaciones anteriores se convierte en una priori para esta generación. Es decir, somos resultados del trabajo anterior y las fuerzas desencadenadas en la historia anterior se convierten en a priori de la historia presente. Tal como lo había dicho ya en los manuscritos, el hombre tiene que vérselas con un mundo humano y no con un mundo puramente natural. De ahí que la frase siguiente nos recuerde inmediatamente a los manuscritos. Cito, hasta los objetos de la certeza sensorial más simple le vienen dados solamente por el desarrollo social, la industria y el intercambio comercial. De la página 36. Es decir, que hasta las formas de percibir sensorialmente el mundo, esas formas que tenemos son históricas. Es decir, que no percibimos el mundo de igual manera que las generaciones anteriores. Las modificaciones a nivel de la corporalidad y la sensorialidad desencadenadas por las generaciones anteriores se convierten en una priori de esta generación presente. Es una herencia, digamos, de lo logrado por esas generaciones anteriores que puede, sin embargo, ser modificado por nosotros, ya que cada generación histórica experimenta nuevos retos y nuevas necesidades. Los modos de producción van cambiando y van cambiando también los hombres que habitan esos modos de producción. Cada generación, en suma, se enfrenta a la tarea de negar dialécticamente como en Hegel lo alcanzado por la generación precedente. Y la lógica de este proceso es lo que ellos tratan de desentrañar aquí, según dicen por alguna ciencia real y empírica, pero en realidad lo que están haciendo es simplemente filosofía. Este me parece que es el punto. Los individuos vivientes son producto de las obras de otros individuos vivientes del pasado que, a su vez, los individuos vivientes crearán las condiciones de existencia para los individuos vivientes del futuro. Esta, digamos, es la condición trascendental de toda la historia, condición que es inmanente a la historia misma. Y la teoría de la condición inmanente de posibilidad de la acción histórica no es económica, sino filosófica. Es filosofía de la historia y no ciencia histórica, como ha querido siempre el llamado materialismo histórico. Es una lástima que Marx y Engels se hayan negado a explicitar esos presupuestos filosóficos en la biología alemana, porque lo que estamos viendo aquí es que la filosofía no desaparece de la teorización marxiana a partir de la ideología alemana, como han querido los marxistas, pero sí cambia su objeto y su estatuto.